¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas con esa pinta desarmado? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me arrime que no es charco, pobre! ¡Ah, mira! Y haces el petitero, ¿no? Y más encima quieres apretar. Así me gusta, despacito, porque la barba me la va a rayar. ¡Ah, se volvió el otro pesado! ¡Risa! ¡Ah, se le esparramó como a Gallarita en la estancia de Gallariche! ¡No, despacito, no, que no es charco para cualquiera, ¿no? ¡No, despacito! ¡No, despacito! ¡No, despacito! ¡No, despacito, a ver a qué te pasa! ¡A chao, hija, chao, hija!